Hola, soy Griselda. Aquí estoy en Malloy Dodge con mi amigo Raúl Areano. Hola, amigos. En donde tenemos una gran selección, ¿verdad, Raúl? Sí, es cierto. Tenemos más de 600 vehículos, incluyendo el resistente Ram 1500. Las camionetas son confiables. La Ram 1500 corre hasta 28 millas por galón. Y no se les olvide que tenemos grandes reembolsos, grandes descuentos, y aquí el financiamiento es fácil. Malloy Dodge, familiar y local, donde siempre decimos, Trato hecho. Y no se les olvide que estamos localizados en 9621 Coors Boulevard, al norte de Paseo del Norte. Los vemos aquí.